Suscribido a tu... ¡Ah, perro! ¡Míralo! Ah, neta, que se va a quedar bogeado si no le quito eso. Listo, aparece. Gracias, Eri-Chaka. ¿Qué amable es usted, joven? Tenemos un engajamiento más impresionante. Chere-Chaka millonario. ¿Ya vas a obtener el de seis meses? O sea, que te vas a transformar en... ¿Qué pinche color sigue? ¿Era morado? ¿Verdad? Ve. Siga azul, güey. Se va a ver azul tu lobo, güey. Le dije que cada mes es son... ¡Ay, Cheriba! ¿A poco hiciste cinco meses? A ver. Eso solo quiere decir que estoy envejeciendo un chingo, güey. Gracias, hijos. Se te agradece. Presúmelo con orgullo. Ahora no pusiste una frase. Te dejo poner una frase, ¿no? Lo sé, porque una vez estuve suscrito dos meses a un canal. No sé por qué. B. Ahora estoy con B. ¿Qué? Ah, Nero y B. se separan con encontrar caminos diferentes hacia el clip-up. Personalizar. Este güey como pelea. Si Shadow y Griffon usan Devil Trigger, empezarán a atacar automáticamente. ¿Este güey no tiene más? Eh. ¿Por qué echa a Leacner? Uy, no. Qué huevo. Hay que recasar esta cosa. Devil My Craft. Se supone que tengo al pinche pajarote que habla y a la pantera. Creo. 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 Conectando a la red. Me compré otro tenis. ¿Cuál, carnal? Otro es... ¿Cuál te compré este? Te compré unos... DC, ¿no? Ne, el peso es el bar, güey. Pa, eso es, carnal. Vale, sí está chido su movimiento con el bastón. ¿Qué chingados haces? Ya quería picarle Coman Gears para ver si encontraba cosas extras. Ella dice... Una snake. Tras invocar a Shadow, pulsa ya para que ejecute un ataque a corta distancia. Ok, yo no hago nada. Yo solo corro. Shadow no puede rematar enemigos moribundos, B deberá encargarse. Ok. ¿Y qué encontraste? Todos ahí por convivencia. ¿Qué encontraste, Blaine? ¿Una muchacha? Ni que fuera Codón Negro. No van a ser rendos verdes por los taxistas y mi escuela está por allá, Valion Young. Ah, sí, que van a hacer su... ¿Qué hora que protestan, güey? No. No. Ok, estos atacan a C. Sabage, RB. Ok. Está raro su combo de este homie. Técnicamente no hice nada. Técnicamente no hice nada. Ah, perdón por invocarte. Se me olvida que traigo el bastón. Ok. Hasta allá está el árbol. Me siento como en Resident Evil. A ver... Aquí está. Ok. Para eso funciona el águila. Gracias, siripollo. Gracias. No tengo que ir. Ahí nos veíamos, Blaine. Pulsar RB. ¿Te muevas junto a un objetivo fijado? Aletit. Sí, loco, es todo loco. Pos вновję, la pelota. ¡Yunos! ¡No! 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 Ese güey bien guapo, ¿no? Está raro su modo de jugar. Oye, es cierto, ni le cambié el título a esta madre, ¿verdad? ¿En qué parte voy? Dante de morir parte... Dante... No, no, espera. No le cambié el título ni nada. ¿Qué anda, Don Alex? ¿Cómo está, joven? Creo es parte 3. No, ¿cómo es esta madre? Devil May Cry 5. Listo, ya. Perito, ¿qué cuenta? Nada, nada, carnal. Apenas me conecté. Según estaba haciendo una prueba que me mandaron del trabajo. Y la chinga... Vale, me bajé. Allá dejé una gema. Shit, me arrepiento. Ah, mira. Esta es la parte que veía de lejos. Estaba haciendo una prueba que no servía. Se castronaba en línea. Si tu indicador DT está en nivel 3 o superior, puedes hacerlo para invocar a Nightmare pulsando el EV. Sincero, ¿verdad? Es que no meuspide. Quédé. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Super SSK Un Super SS Y lo hice yo solito Genial Ah, chida, me eleva ¿Cómo es este don Alex? ¿Sigue de peda? ¿Entra qué mierda estás luchando? ¿Nunca has visto, nunca has jugado a este débil Minecraft de niño? Se trata de ese juego Se trata de demonios gigantes Güey, si dejé un chingo de gemas rojas Ah, don pendejo Y las necesito para evolucionar el danero Las necesita más que este güey No hay forma en la que me regresen, equipo Gema durada No Además lo jugué, un amigo me lo enseñó hace poco Ah, debes de jugar lo de un Alex Son unos juegazos Ah, shit, no, no puedo regresar, ni pedo Vámonos Inténtalo 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 jugar Este delito está gratis con Game Pass Y eso está chido Sus macotas dejan de ver si se les da demasiado daño No pierdes vista sus indicadores Ah, ya, 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 es esa barra que apareció Ok Hey Mañana, ¿qué va a hacer Don Alex? Cuéntame Sí, este sí vale la pena Pero cómpralo con este más barato ¿Qué pasa Don Alex? ¿Qué onda Telepaw? No No quiero alguien peleando allá ¿Usted no juega ese juego del League of Legends? No, mis hermanos sí, yo no Sí, medio le entendí, pero no es lo mío, carnal No es lo mío, carnal Nunca se medía así al 100 Como digamos un 1% any ¿Só décek pero no me671 Un poco más Tipo es la esencia, Connie Un poco más Un poco más Gema adorada She said you don't need Ma ¿Dónde voy? Ah, mira un virus Alguien habló de un virgen, aquí estoy Ah, Erihor si juega LOL Don Alex, él sí sabe de esos pedos ¡Holy shit! Ah, está lo que es este güey, está medio roto Hay un chingo de gente que lo ve Que lo ve Que LOL, sí, pero no, nunca se me dio carnal Aquí lo tengo, pero no tengo internet ¿Por qué antines? Esto es de Twitch y se ve de la verga ¿No? ¿Se ve chido? Don Chaka, para ser pronunciado Sí, Erihor es Challenger El perro trae nivel Así como Jengir, pero él en LOL Fragmento de Gema Púrpura Aquí creo violan Uy, no hice manera podrida Ajá Chara Es que no les crees y ya no han jugado Ya les dio hueva Para sacar la PC Aún no me dice el culero ¿Cuándo me la presta? ¿Cuánto me presta? La neta, mi tío Es a toda madre Pero ya, ya quiero mi PC Pues con 12 baros Si te alcanza para comprar una Como la mía Y fuga Armas ya tus streams Además en Monterrey Hace buen internet O sea que se va a ver chido O sea que se va a ver Mh, Mh Mh, Mh Uraba, la neta Chau Ellos Es la Sol El libro Miren esquina, pendejos Ah, como mames Este güey No, no entiendo que es el libro Mejor libremos a la bestia Tipo Apocalíptico, genial Estuvo loco Te imaginas cuánto desea tenerla Me preguntaría el martes Para no verme castrazo Trabaje a las 24 No se puede, telepo No digas mamadas Es imposible Luz 2000 baros Agua 300 ¿Por qué tan cara la luz? Vacunas de todo Y mi perrito 1500 2000 pesos Alá, verga Está cabrón lo de la luz allá, ¿no? Veo las imágenes que mandé en Discord Del concha No, no he visto Discord Me he llevado la gavera Es que no sé qué ve De verdad tiene la casa Creando que la luz llega carísima No sé, pero es un chingo Es que parece que fuera de negocio O algo así, ¿no? Es que sí es un chingo, güey De 2000 de renta Alá, verga Aquí sí es un chingo Como dice Erihora Ya quién sabe, güey O sea, hasta que Telepo Dice algo medio Medio decente, güey Tal vez sí Tienes que Checarle ese pedo, güey No es normal que Que sea tanto Digo, está bien que uno Se la pase jugando, ¿no? Pero ¿Tanto genera? Gema azul Ah Ah, bueno Si ya traía esos pedos La casa de arreglos De esa parte, ¿no? Como hay anillos También puesta así la luz Ahora la pregunta ¿Es por allá O por aquí adentro? No, si es por allá afuera Otro virus Oiga, sí Pero ni ponga Ni siempre compro mi casita, papu Mi casa es igual Pero sin piscina Y viven cinco personas Pero es que no hay internet Bueno Ya llegará Ya llegará Esa madre se expande Más donde ven que hay más casas Ahí llegan, güey Por ejemplo Donde yo vivo No hay muchas casas, güey Pero hay Por donde vive Erijor Hacia arriba Está plagado De compañías de internet, güey Y todo porque Ahí hay un chingo De mini casitas Para un chingo De mini gente Se leen, hijos míos A ver De mini casitas Triple super ese Oh fucking yeah Ok En los edificios hay cosas En este obviamente no Pero en ese sí Las cosas como subo Mi mierda Cable, banda La neta Comprar una casita Popular de esas Que se desbaratan Pero algo es algo Es tuya, güey Nadie te lo va a quitar Bueno, muchachos Los dejo ir a dormir Para trabajar mañana Cuando quieras, don Pou Descanse, don Alex Ahí estamos mañanita Viéndonos Mucha le ganas Y no choque Y no mate Bueno, no te pelees Con la gente, pendejo Que de esos hay un chingo Como Shit Llego a esos lares Pa' arriba Pue No, no puedo No sé cómo subir Por esas gemas Para estar sin Apex Cuídese Y eso de no pelear No lo prometo Lo sé Maldita gente Descastrosa ¿Qué pedo? No le puedo atinar Neta No puedo O sea Si a esa altura Si estuvo bien Güey Qué pedo Ay Lo ponen difícil Ay güey Cuánto se falta Bye Bye Nos vemos Don Alex Bajar Gives Porque me hice Todo en Master ¿Eh? Y luego tú Telepau No es para ofender Hijo Pero Te falta un montón Te faltó Un montón Telepau En línea Todavía te pierdes Güey No sabes qué hacer No defiendes Bien No atacas Bien Y eso Que es solo Un círculo Pero no te rindas Telepau Algún día Le entenderás A ver pájaro Ven para acá Entonces Una huevora Sí Soy oro Tres Sí No te creo No te falta No te falta Mucha Telepau No te falta Mucha En Gears O sea No llegues De nivel De concha Güey No pues En lo que seas Güey Te faltan Muchas 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 Partidas Muchas Ahora juego con mi clavo, hago wildbound. ¡Eh! Güey, no porque yo me ponga los nikes y voy a jugar como Ronaldinho. O sea, soy un dios, pero no le alcanzo. Ok. Genial, no lo había notado. No, por favor de garrita puedes telepau. Pero no te rindas, güey. Tú síguele hasta que ya, güey. Mira, el día que en una partida en Gears me carres, güey. Ya te voy a creer que eres bueno, güey. Pero en una partida cabrona. Muy, muy cabrona. Ok, ¿cuántos tengo que conseguir? ¿Cómo hago que corre? Corre, corre, corre. Corre, Taradín. ¿Quién es el guapo emo del juego? Se lo alcancé. Nah, ya quiero ver eso, güey Me da asco Tú sí, yo no Me da asquito ese carnal Ahora se le falta descubrir cómo agarrar esa Pájaro, culo, llévame Ok, putazos Ahora protegen a su ser creador Pájaro, culo, 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 culo Pájaro, culo, 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 culo ¿Qué onda, Gusa? ¿Cómo estás? ¿O eres una cuenta fake de Telepou? Joder Se desintegra chido Ok, llegué al malo Perdí mi otra cuenta ¿Eres Donagusa? ¿No? No en esta vida, como el aire a un perro, o el mar a un pez, así como la contempta, para el contemptible. Suscríbete al canal. hola ¡Suscríbete! 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 No sé ni quién era ese güey. Espada diapólica esparda. Los demonios y las órdenes de vida despachan fácilmente al gran demonio. 15 de junio. 7.27. ¡Ah! ¡Oh! ¡Estamos vivos! ¡Lo hemos logrado! ¡Es nuestro feliz día, D.! ¡Vamos a encontrar un juego de cartas! Estas rutas de vida... Están en todo lugar. Bueno, estamos en la tierra. Entonces supongo que tenemos algo que hacer. Y yo sin mis jardines de jardín. ¡Qué bien su pajarito castroso! ¡Ay, qué bien su pajarito! ¡Parasita! ¡Parasita! ¿Y qué es el chingado B? ¿Qué tiene de interesante el para mejorar? ¿Qué les costaba desbloquearme esto desde hace rato? Ay, bueno, son 50.000, perdón 20.000, 15.000 Uy, no, eso estén muy caras, joven 15.000, no, cómprate las baratas Listo, ya tiene técnicas Ahora, a matar Double check, Grifon Dura bastante, por lo que puede acumular Aún más ataques sobre el objetivo Check Ah, qué bonito Ah, ya corre, genial Arrele Ha, 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 ha Opa, le Ah, ya corre, genial Cárrr 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 Super, super, super Vámonos volando, me gustó como se aventan en el S Genial, opa Siempre hay gemas Bueno, eso no se rompió Pero a quién le importa Estoy bien chido Te conozco ¿Alguien tiene una amenaza sobre ti? ¿Cómo voy por esa del otro lado? ¿Es en serio? ¿Qué? 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 6 kills Administrar los gramos Ya es hora Dijor Nada más que no lo plomen Póngase su chaleco anti-bales Como Eminem Como esa canción de Lightoid Soldiers O esa cosa Gema azul Pero ni boke me evoluciona Ahí está, olvídalo, sí evoluciona Maybe half the time Now get to work Gaucho No puedo disfrutar de un paseo con mis animales extraños. No puedo disfrutar de un paseo con mis animales extraños. No nos dejemos intimidar. Ten ganas de volver a los pipasos. Eres joven, todavía puedes. Empusa reina. ¿Este bobo con buena calidad de eripollo o ni él? Holy shit, hermano. Oh, oh, estoy solo. Oh, 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 oh. Fuck, que la maldita se aguanta. Se aguanta muy bien. Si se ve en 720 o en él. O se ve como en 360p. Va, va, va. Te creo, te creo. Le puse 3.500 de subida. Ya después guacharé. Como subo ahí, para acá. Oh mira, allí hay una gema. Antes de irnos a equipar allá. Púrpura. Solo que mi conexión mediocre lo rescala a 160p. O sea, Chero, tú sí puedes jugar y ver el stream. Los demás no. Así que les pasa. Vámonos en la patineta. Ay, güey. ¿Dónde era el hoyo? Ah, acá. Ok, no agarro todas las gemas. Pero qué importa. Tengo una patineta tigre. Digo pantera. Y hasta aquí llegamos. Bájale de huevos, primo. No agarro. ¡Suscríbete! 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 Smoking sexy style Tiene buen nombre ¡Se maman la chicor de Ana! ¡Pues esquina de 2000 pavos nunca falta! Aaaaah, ojalá hijo ¿Ya ves el T.C.Ch? ¿Se anda comprendiendo skins el culero? Pero no a punpinche control Todos amamos a ti Concha si hombre ya se que es hola hola Esta cosa nada más deja gemas ni pelea. Pobre cosita fea. ¿Quién es el concha? El concha es un dios. Para navidad y pollo. Viene Residente. En navidad le damos al re 2. Ok. Aquí va a haber una super pelea. Al fin son vacaciones. Vamos a poder jugarlo en normal. En modo pro. Desbloqueando mapas. Digo, armas. Trajes. Trajes tipo. Por favor. Acabarán. ¿Estás para donde es? No. 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 ¡Suscríbete al canal! No te preocupes, seré gentil. Aprendí a tocar la guitarra. Bueno, aprendimos hasta que íbamos cada quien en su prepa. Él en el bachillo, en el Cetis. Y el culo dejó de tocar, güey. Porque le gané. Él me enseñó a tocar muchas canciones de metal. Porque se llama Metallica. Y ya que vio que le ganaba siendo solos. Dejó de tocar. Luego le intenté a otro güey enseñar a tocar el bajo. Y nunca pudo. Luego con los del Cetis. Quedamos que sí, llevamos a hacer la banda, güey. Todos ya teníamos nuestros instrumentos. Y a la manera ni uno, güey. Ni uno quiso seguirle el proyecto. Ah, pero eso sí. Y hasta tenían nombre. Y se lo ponían en MySpace. Ah, pinches mamones. Ya no me acuerdo cuál era. Pero se lo pusieron tres. Y íbamos a hacer también cinco. Pero, güey. Ni uno, güey. Ni uno. Pinches putos. A la manera ni uno quiso armarla. Y en la universidad, pues nada más conoces ebrios, ¿no? Así que, pues por eso nunca. Nunca tuve una banda donde tocar, güey. Y siempre quise una. Oh. Y siempre quise una banda de la 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 banda. Junta al Pau que se toque el bajo Ese güey ahorita está así Tocándose el bajo Fuga el Gears of War No lo sé Tele Pau No me convences Ok, el caballete sí se ve malvado ¿Cómo activabas el modo foto? No le están haciendo casi nada Oh oh, ya sacó más pelos Montar la Pantera Shit ¿Ese te dolió verdad? ¿Verdad? Savage Holy shit No hubieras hecho esa teleponora Se va a repetir el sonido Te lo dije güey Oh shit ¿Me congeló? Ah la verga No es mi culpa Si es tu culpa No es mi culpa Si es tu culpa güey Ah bien Teleponora Ya a ver suena El B Fue la chida el B Van Si no se quita así Reza que se quita Tele Pau Te vas a morir maldito Ah, mataste a mi pajarraco Ahora yo mismo No necesito a nadie Si necesito a alguien A la verga Que buena No necesito a alguien No necesito a alguien Daniel. El calabazo del tío concha. No me quiero ni imaginar el pendejo tráfico mañana. Y lo peor es que estas semanas de exámenes... Pues mañana verás, ¿ves? Y si es de exámenes, te tienes que ir tempranito, perra. No puedes faltar a esos. Y si es de Sparta, y tú, señor, eres un knight. No me quiero dar a ti, pero la Sparta será demasiado para ti. Para mí, sí. Pero si el chico... Nero... Está bueno, güey. Vete a las 5. ¿A qué era entre la serie, güey? A teletransportarse como Bee. Se ve chido, ¿no? ¿Cómo se avienta? Gigante de acero. Ese Kylo Ren, ¿qué? Sí, se parece a Kylo Ren. Gears, Nel, Telepaw, Nel, güey. Mira, Telepaw, mándame un clip donde te hagas un... Te hagas 5 kills en Rey de Colina. Y aparte, se hace MVP. ¿Va? Y así tal vez me convenzas. Antes no, my friend. Lo temo, pero no. A las 7. Verde, si te tienes que ir a las 5, güey. Ah, no, pero lo bueno es que... ¿Qué tan lejos te queda? Porque yo sí, cuando tenía clases a las 7, por pendejo. Me tenía que ir, sí, despertar a las 5, güey. ¿Qué tan lejos te queda? Gracias.